Mis bebés, pasaba a decirles que los extraño mucho, que para las personitas que no sepan, hemos tenido unas semanas muy difíciles Y por eso no ha habido video, pero mañana voy a empezar a editar el video de este fin de semana Vamos a viajar y quiero que sepan que nuestro vuelo está retrasado como 5 horas Pero encontramos cargador Por fin ya estamos en el hotel, teníamos que haber llegado ayer, por eso hicimos escala en México Y nos tocó pasar la noche allá, pero mira nuestro cuarto está muy vivo Y mira nuestra vista Oh si Mis bebés, quería decirles que estoy muy feliz, uno llega a ley y como que todo lo hace a uno sentirse muy inspirado y feliz El aire, el sol es perfecto, o sea la luz es perfecta Y vamos a hacer cosas geniales Entonces no se despeguen de nuestros instagrams, del canal y de todo porque vamos a hacerles contenido muy genial Probablemente ya vieron este paisaje en todos los instastories de las otras dos cuentas Pero estoy muy feliz de estar en Los Ángeles otra vez Con mi amor Y estamos cansadas pero felices Yes Ya sé que Chicken se escribe seca Solo no sé por qué no puse la sed Hola bebés, ¿cómo están? Quiero que sepan que ya tenemos plan de datos Así que ya vamos a estar por aquí harto Y quiero contarles algo muy triste Y es que, a ver, primero nosotras antes de viajar hicimos como que muchos outfits Y cada outfit tenía como ciertos accesorios Entre esos accesorios casi todos tenían gafas como de colores, gafas así O sea, ustedes si vieron un instastory que subí como antes de ayer Vieron todas las gafas que teníamos Bueno, adivinen que Dejamos todas las gafas en Bogotá Todas Todas las gafas en Bogotá Entonces apenas me di cuenta que las habíamos dejado Todas me puse tan brava O sea, de verdad estaba en muy mal genio ahorita Pero creo que ya me toca superar la situación Y ir a comprar otras gafas Aunque ganó Chicken Sandwich Pero yo en realidad me pedí César Salad Y casi si se pidió Chicken Sandwich No les hice caso, jaja ¡Qué arbolito más lindo! ¡Amo la vida! ¡Amo de siempre! ¡Hola! ¡Salúdame! ¡No me saluda! ¡Salúdame! ¡Gorda, no me saluda! ¡Oye! ¡Hola! ¡Oigan ahorita! ¡Sí, mira! Bebes, veníamos solo un rato Y esto pasó ¡Oh, no! ¡Se fueron! ¡Miren! No sé qué hay ahí adentro Pero yo quiero entrar ¡Yo quiero entrar, Puchi! No, tú eres mala ¡Datú me ponés en rojo! ¡No! Yo no me he portado mal ¡Tonta! ¡Fea! ¡Tonta! ¡Volteate! ¡Datú me j... ¡Miren! ¡Se ve muy! ¡Muy, muy, 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 muy lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Vamos a comer! ¡Se ve muy hermoso! ¡Pero ahí está lo más lindo de todo el mundo! ¡Coche! ¡Oh, verdad! ¡Miren! Allá están los renos Y el trineo con Papá Noel ¡Buen! ¡Buenos! 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 Gracias por ver el video.